Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Luego de que la Organización Mundial de la Salud reportara en México la primera muerte humana causada por la influenza aviar H5N2, la Secretaría de Salud llevó a cabo una investigación epidemiológica en las zonas aledañas al domicilio de la persona fallecida, asegurando que de momento no hay más casos positivos. Posteriormente, el organismo mexicano comunicó que si bien si fue el primer caso de esta cepa del virus en un humano, el fallecimiento no fue provocado por la enfermedad, afirmando que se debió a otras condiciones de salud que ya padecía el individuo, información que fue confirmada por la OMS. Ante este anuncio, en la Asociación de Agricultores de Tehuacán expresaron hacia la población que el consumo de carne de pollo y huevo es completamente seguro, pues en las granjas se mantienen los más altos estándares de sanidad y bioseguridad. Durante los primeros cinco meses de este año, México incrementó en más del 96% sus importaciones de carne de pollo proveniente de Brasil, siendo uno de los mercados con mayor aumento en sus compras, de acuerdo con lo reportado por la Asociación Brasileña de Proteína Animal. Al cierre del primer cuatrimestre del año, el comercio agroalimentario de nuestro país resultó en una balanza superhabitaria por casi 4.200 millones de dólares, según reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.